Mazazo, atención, mazazo a Sánchez, la Fiscalía Provincial incoa dirigencias tras la denuncia de acte oír a Begoña Gómez. Señor Vidal Cuadras, estamos hablando de que la Fiscalía, controlada por Pedro Sánchez, la misma Fiscalía que había dicho que había que desestimar la denuncia primera de manos limpias, ahora empieza a incoar diligencias, más se va a poder investigar, la misma supuestamente que transmitió los datos del novio de Ayuso, o sea que no es una persona digamos muy fiable, pero si ya está viendo que hay mucha chicha, lógicamente tiene que empezar a intervenir porque el juez ya va a iniciar también la investigación, ha llamado a testigos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto cómo ha tendrido que sentar en Moncloa? ¿Que se le revelan hasta los fiscales? Bueno, la verdad es que esta acción del fiscal de este caso a mí me parece reconfortante porque los fiscales, como usted sabe, son una estructura jerárquica. ¿No? Jerárquica. En la estructura jerárquica el que está por debajo obedece al que está por arriba. En el ejército, pues un capitán obedece al coronel y un sargento obedece al teniente, o sea, eso va así. Bueno, o no sé, en la iglesia, pues un párroco obedece al obispo, el obispo obedece al papa. Bueno, entonces la estructura de la fiscalía es jerárquica, o sea que los fiscales tienen una escala y el fiscal general puede dar una instrucción a un fiscal de sala o a un fiscal provincial y tiene que obedecerme, salvo que considere que esa orden o esa instrucción va en contra de la ley. Entonces puede decir, no, perdonen yo, esa orden no la cumplo. Eso es como si un militar en una guerra entra en una ciudad y su superior dice, mate a todos estos niños. Y el militar dice, mire, no, yo no voy a matar a estos niños. Entonces el fiscal, claro, es famosa aquella frase de Sánchez, de quién depende la fiscalía. Entonces, pero claro, él olvida que el fiscal, aunque esté en una estructura jerárquica, tiene un límite a su obediencia, que es la ley. Entonces, claro, él ha intentado apoderarse a la fiscalía, nombrando primero a Dolores Delgado. Dolores Delgado nombró o le recomendó que nombrase a la actual, que es un, vamos, un... Una nulidad. No, era una persona que era la mano derecha de Delgado. Y entonces, ¿qué han hecho? Pues cuando han nombrado fiscales de la escala superior, por ejemplo, de Sala o tal, curiosamente nombran muchos más fiscales de su cuerda que no fiscales que no sean de su cuerda, que son la mayoría. Entonces, eso ya demuestra que actúan de mala fe, ¿no? Entonces, que este fiscal haya decidido abrir este, bueno, actuar en este caso y recomendar que efectivamente se acepte y tal, eso a mí me parece reconfortante. Y por eso le digo que Pedro Sánchez, en su obsesión por el poder, comete errores. Por ejemplo, enemistarse con Israel, eso no es muy inteligente, ¿sabe usted? Porque hay enemigos que... Que matan. No, que son gente... Sí, gente muy seria. Que son gente seria, ¿no? Exacto. Enfrentarse a la judicatura, enfrentarse a la fiscal... Yo creo que está pisando unos callos que le pueden costar muy caro.